¡Suscríbete al canal! No sé si es el mismo coche, pero mucha gente va por ese coche, sí. Sí, 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 que van. Me cago en su puta vida. Pues van muchas peñas por ese coche, ¿eh? ¿Qué hacen? Sí, tío. Hay peña que cae por ese coche, tú. Snake, tienes un tío bajando las casas de ahí al lado, ¿eh? Ya, yo no sé si... Sí, sí, estamos un poco... ¿Pero vas a bajarle? No. Vale, vale. Vale, ¿nos recoges aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estamos, Snake y yo? Va, dobro esos capullos. Ya, pues, tío. ¿Vamos a Trefno? A ver, yo no he visto ningún paraca. Podemos venirnos arriba. O por ahí. ¿Cómo lo ves? Lo que quieras, tío. Pero... Venga, nos entramos. ¿Qué hago? ¿Tiro para el abuelo glitchas? Lo que quieras. Te voy a dejar una escopeta aquí con carzuchos, Borges, por si acaso. Te voy a dejar un 76. Toma, mono. No creo. Pero todo puede oler, la pena. Oh, asante, papá. ¡Eh! Viene una moto, ¿eh? Moto de nieve. Sí. A los almacenes. ¿Le vamos? Sí. Aún no estoy a tu altura de maqueta. Aguante poco. Son dos. Están looteando. Se han pasado al otro. Al otro. Joder. Dime dónde, dime dónde. La ventana. Loqueado. Viene otro más, ¿eh? Acaba el PvP. Primero. Acaba el PvP, que solo queda uno. ¿Dónde lo tienes? En la roca. En la roca esa blanca que tengo enfrente. Voy a por el Snakey. No, acaba el primero PvP. Ya está. Se ha quemado. ¿Se ha quemado? Se ha quemado con su molo. Madre mía, tío. Qué probasos. Hola, culebra. Hola. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Otro coche? Sí, viene por el drop. Te está cayendo al lado. Con tu derecho. Hostia, lo veo, ¿eh? ¿Vamos? 190, ¿eh? ¿Y el coche ese? ¿El cuento? El coche lo veo. Acaba de parar ahí. Viene otro coche. Viene otro coche. Lo pingeado. Perdón. Verde. Viene a por el drop, ¿eh? Que no nos vean. Que no nos vean. No, han bajado mucho. Se están dando otros. Uno noqueado en el drop. Está que hay dos gente también, ¿eh? Buena. Me tiran a el giri, ¿eh? Debajo tuya dos tíos, de dos tíos. Manco, que es que vaya. Porja, detrás no estaba en ningún coche, ¿eh? No dice. ¿Dónde? ¿Arriba? Chavales, retrocedemos. Vale. Vámonos, chavales. Sal por aquí, sal por aquí. Estoy peñando las casas. Cuidado que están los otros. ¿Qué voy a hacer? Subir por aquí. No noqueaba aquí. Tengo que curar, ¿eh? Yo he tirado en esta casa, ¿eh, tío? Vale, lo veo, lo veo por abajo. ¿En el árbol? Lo pillamos de aquí, ¿eh? ¿Qué árbol? Dos quince, espérate. Lo pillo de aquí. Está más cerca, está más cerca. Ese no estaba, ¿eh? No, 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 no. Este es desde el muro. Me encargo yo, me encargo yo. Loqueado. No te muevas, porja. Vale, vale. Tienes que cubrir. Me van a ir por la derecha. No, no, por irte a la derecha, no. Por la uva. Me he tirado en el humo. Puto árbol, me atascado ahí. Vale, me ha dado otra kill. ¿Y eso? No lo sé. En la caseta esa que se ha marcado antes, tío. Había peña. Como por aquí. Estamos en el centro. Se puede, te dejaos, ¿eh? Viene el tanque. Sí, lo veo, lo veo. Os lo pingueo. Va hacia el crate, ¿eh? Va hacia el crate. Si se baja. No, no. Han parado, ¿eh? Han parado. Se bajan. Van al crate, ¿eh? Le voy a meter mocha. Toqueado. Me lo trae en la caja, ¿eh? Cuidao. Buena, snicker. Coge. Vamos, vamos, vamos. Has perdido tu chaqueta, tío. Ahora aquí, ¿eh? Donde dijimos. Hay dos, tiene que haber todo tumbado en el humo. Veo una que se va hacia la izquierda. Uno comiendo zonas, ¿eh? Uno ha muerto. Va a tener que morir el otro. Que no nos roben el coñoneto, ¿eh? Vale, tengo un piba aquí, ¿sale? Lleva tiro. Lo pingueo, ¿eh? Es solo uno, creo. Vale, ¿dónde estás? Ahora vamos, por favor. En la roca. Vale, voy a buscar el coñoneto, ¿eh? Lo mato con el coñoneto. Eh, no te arriesgues, tío. Viene la zona ya. Yo creo que si nos ponemos todos aquí, lo matamos. Vale, me voy a poner cubriéndome con el coñoneto. Lleva atrás el tiro. Muerto. Vale, bueno. Me ha tirado el colega. ¿Estamos todos en el tanque? Sube, sube, Borgo. Tira hacia la derecha. Sube, sube, dale, dale, fuerte. Sube, sube, es que no quiero atropellar. Es que no se ve una mierda desde aquí arriba. No me ha tirado las tazas. No me ha tirado las tazas. Lo que quieras. Yo creo que también queda uno en la roca. Tira, ¿tira otro coñoneto o lo paso? No, 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 lo paso, 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 paso. Voy a bajo el casco, el chaleco, un segundo. Masquineo. Eh, lo vamos. ¿Subís? ¿Dónde lo pongo? ¿Por aquí arriba? Sí. A la cara. Era aquí. Yo lo podía, bueno, entregar en los huevos. Pegadito a la casa. Soy ya a la izquierda. Hay un muro de la casa. Somos tres pa' tres. No puedo defender. Creo que está a mi derecha. No, no lo veo. ¿Veis algo? Sí, lo peor. 20, 25. Piqueado. ¿Cuántos son ahí? Uno lo abriendo hacia la izquierda. 10 por 10. ¿En ese árbol? Donde el humo, ¿no? Uno en el humo. Yo te lo he pegado a zona, a la izquierda, norte. No sé si se querrá pillar altura. Por la izquierda. ¿Me disparan a mí? Uno en 10, sí. Abajo del todo donde decía snaker. Buena, Pogón. Buena. ¿Cogemos el coche o qué? No, no. Bueno, sí. Para asegurarlo. No, digo para ir a paella. Por ellos. No, uno está a cadáver ahí. Vale, tengo al otro. Sí, el otro lo veo. Al fondo del todo. Pues pingeo. Son dos. Son dos corriendo ahí. Uno lleva tiro. ¿Dónde está el otro? En la roca. En la roca. 330. Coño, en la de la tarde. Coño, ¿no sabéis decirme que está en esa roca? Hostia, si te lo he dicho, cabrón. Tío, menos mal. Estoy pensando que ha quedado el otro roca, cabrón. Dime que es la que ya tienes detrás. Jeje. Coño, 330. Yo creo que te lo ha marcado, tío. Pero si estoy al lado de él, podría haberme dicho que me estaba cogiendo ángulo. Yo creo que te lo ha marcado, cabrón, 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 cabrón.